El dolor de la familia, la policía continuó con las investigaciones y determinó que el disparo que acabó con la vida del escolar fue fortuito. Un carro que llevaba precisamente al menor, acusado de realizar este disparo en el colegio Tril, se acaba de tener un choque, es un carro de la policía. El menor de edad era conducido hacia la Derinquri del Sur para rendir su primera manifestación oficial. La excesiva velocidad provocó que el vehículo policial termine chocando en la avenida Micaela Bastidas. Aquí se pudo observar que el adolescente iba en la parte posterior de la camioneta, cubierto con una colcha. Desde muy temprano se iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del colegio Tril se. La policía obtuvo varios testimonios, el más importante es el que dio el otro adolescente, que también resultó herido de bala en la pierna izquierda. En eso dice, ¿qué pasa si traigo el arma? Esta era la pistola Tauros de 9 milímetros de la que alardeaba el menor. La llevó dentro de su mochila y en plena clase la sacó. Y como él medio descuidaba, manipulando el arma, estaba ahí jugando, pero ya en la clase de economía estaba jugando y con la seguridad disparó. Esto se ha habido un accidente y en un momento antes que realiza el disparo, él la ha rastrillado. Luego de rastrillarla, despoja la cacerina sin tener en cuenta, lógicamente por el desconocimiento del uso de arma por parte de este adolescente, deja ya encastrada un proyectil, una bala. Posteriormente, cuando el profesor que estaba en clase da la espalda, él le apunta a manera de juego al brazo de su compañero, sin tener en cuenta que el arma ya había sido rastrillada previamente. La conclusión de la policía de que se trató de un accidente no es compartida por la madre del menor fallecido. Me ha arrebatado una parte de mi vida. Yo no voy a luchar, señorita. Yo no lo voy a dejar así. Yo voy a luchar. Yo voy a luchar contra todo. Fueron cuatro, señorita. Un revólver que fue supuestamente manipulado ahí y salieron las balas, así, y dice el otro. Fueron cuatro balas. Cuatro disparos fueron que salió de ese arma. El abogado del adolescente que realizó el disparo llegó hasta la DIRINCRI para solicitar que su defendido lleve el proceso en libertad asistida. Hoy lo que nosotros queremos es que le den libertad asistida, ¿no? Que esté, no con libertad, pero con asistencia, ¿no? De un psicólogo o el apoyo de la asistente social del Ministerio de la Mujer y Podería. Sin embargo, el padre del adolescente y propietario del arma estaba citado para hoy a las once de la mañana en la DIRINCRI. Tratamos de comunicarnos con él vía telefónica, pero nunca respondió y hasta ahora no aparece. El padre de este menor tiene dos armas registradas en su CAMEC, armas que en forma irresponsable, él no ha actualizado sus licencias y en una recurrencia de la irresponsabilidad, tampoco las ha internado porque estas armas tienen orden de decomiso y siguiendo con su irresponsabilidad, este señor no se ha presentado a la unidad policial que lleva la investigación. En las próximas horas se determinará si el adolescente que realizó el disparo recibe la libertad asistida solicitada por su defensa o va a un centro de rehabilitación por seis años. Un juez de familia tiene la decisión.